...y hoy no pudo hacer su programa. Buenas tardes. Quizá les extrañará no verme bajar la escalera ni hacer mi programa habitual. Pero debo darles una noticia que en lo personal me llega profundamente. Anoche falleció una actriz maravillosa, un ser humano extraordinario, la señora Delia Garcés. Es un momento muy doloroso para mí. Yo no estoy en condiciones de hacer el programa. Les pido mil disculpas a las personas que tenía invitadas. Mirta y Garcés eran muy amigas y Garcés estuvo al lado de la conductora en los peores momentos de su vida, como cuando fallecieron su esposo y su hijo. En esas oportunidades, como hoy, Mirta tampoco pudo contener su dolor frente al público. Lo que sepa.